Ella es una diabla, la toxicidad le encanta Ella solo llama los fines de semana, o cuando le da la gana No presuma en lo que hace, porque hace lo que le nace Su vida siempre cambiando de fase, nunca bajaste en el pase Olvídalo mami, ya yo se que tu no eres pa mi Tu eres un tsunami, atrás no dejas nate Destruyes todo en tu camino, repitiendo el mismo ciclo Me dejaste el corazón frío, ahora no confío Deje todo atrás, contigo no hay paz Ya se, eras parte de mi camino, a veces extraño estar contigo Olvídalo mami, ya yo se que tu no eres pa mi Tu eres un tsunami, atrás no dejas nate Olvídalo mami, ya yo se que tu no eres pa mi Tu eres un tsunami, atrás no dejas nate Olvídalo mami, ya yo se que tu no eres pa mi Tu eres un tsunami, atrás no dejas nate Olvídalo mami, ya yo se que tu no eres pa mi Tu eres un tsunami, atrás no dejas nate Con la nada